¡Ahhh! 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 ¡Madrecita! ¿Por qué no haría despertar rápido a la huevo? ¿Por qué ahora es? Y es tardísimo de llegar a trazar a las clases ¡Oye, ya despierta! ¡Oye! ¡Oye, ya despierta! ¡Cómo molesta! ¡Deja de dormir! ¡Nada que deje dormir! ¡Muévete rápido! ¡Ya va a empezar clases! ¡Muévete rápido! ¡Pero nada! ¡Muévete rápido! Igualita tu mamá durmiendo hasta mediodía ¡Ya, muévete, muévete, muévete! ¡Muévete rápido! ¡Muévete rápido! ¡Muévete rápido! ¡Muévete rápido! ¿Por qué estarán haciendo buce? ¿Qué estarán haciendo? ¡Voy a ver! ¡Ya mueve, mueve! ¡Saca, saca rápido! ¿Y tu buce dónde está? ¡Ahí! ¡Venle con boteas puesta! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, ya! ¡Muévete, ya! ¡Muévete, ya! ¡Muévete rápido, rápido! ¡Y mi pantalón! ¡No importa el pantalón! ¡Sólo esto amarramos así que no te caiga la pijama! ¡Y ahí sí ya está! ¡No ves que la cámara solo te enfoca hasta aquí! ¡Y ahí sí ya! ¡Ya vamos a clases rápido! ¿Qué están haciendo? ¿A dónde van a ir que están cambiando? Nosotros no nos vamos a ningún lado ¿Y entonces? ¿Qué es? Le estoy cambiando para que reciba clases, pues ¡Ay, espetáitico! ¡Ve que ayer ya terminó clases! ¡Así que hubiese sido cuando él estaba en clases! ¡Ay sí! ¡A las 12 te levantabas, no es cierto! ¿Y acabaría clases? ¡Claro, pues! ¿Y por qué no me avisas, pues, hijita? ¡Yo sí le quise avisar! ¡Y usted no me dejó hablar a Tolón Chato! ¡Ve! ¡Toma, toma! Este es el diploma para que no se te olvide que ella ya terminó clases! ¡Es cierto que ya he terminado clases! ¡Ya muévete, ven, muévete! ¡Haz algo productivo! ¡Vas a pasar ahí echadote! ¡Ya muévete, muévete, haces algo! ¡Ahorita mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Si ves que eres manquísimo! ¡Yiii! ¡Siete cero, siete cero! ¡Oye, ven a ayudarnos! ¡Solo ahí empiezas a pasar! ¡Espera un chance! ¡No vi que estoy jugando! ¡Ya acabó esta nomás, espera! ¡Espera un chance, espera un chance! ¡Ya me tienes cansada con eso! ¿Qué te tengo cansada? ¿Qué, me estás cargando o qué? ¡Ahora sí te jodiste! ¡Uy, qué miedo! ¡Ahora sí te jodiste! ¡Ya, loco! ¡Ahora sí juguemos! ¡Oye, para qué bajas el medidor! ¡Solo por eso ya estás colgada la jeta! ¡Ya, ya te voy a subir, ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Bromita lo voy a hacer! ¡Bromita, bromita! Ya vamos a ver quién hace mejores bromas Unos momentos después ¿Te ayudo a hacer algo? ¡Ya está todo hecho! ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo es el que te quería ayudar, Fer? Ya que me quiere ayudar, póntremole a pelar papas ¡Ayúdame pelando unas dos papitas para la sopa! ¡Solo eso no más! ¡Ya, ya, ya! Bueno, bueno ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! Unos momentos después ¿Y qué tal estuvo la comida? ¡Chiquísimo! ¡Claro, mijita! ¡Es que yo hice todo, pues! ¡Pero si solo pelaste una papa! ¡Una papa! ¡Mentira! ¡Eran dos! ¡Ya porque pelaste dos papas piensas que hiciste todo! ¡Ay! ¡Te pasas, te pasas! ¡Ya colraste la jeta! ¡Ni una broma no te puedes aguantar! ¡Ya vamos a ver quién no se aguanta! ¡Unos momentos después! ¡Madre! ¡Levanta como el perro ni limpiando la mesa, baña! ¡Hay uno como empleada aquí limpiando todo! ¡Como oreja sucio todo! ¡Oye! ¡Dame pasando la escoba ya para barrer! ¡Toma! ¡Oye! ¿Y... ¿A dónde vas tan temprano? ¡Es en serio! ¡Ya vas a empezar! ¡Ni un minuto me dejas de molestar! ¡Ya colgaste la jeta! ¡Oye! ¡Nada no vale decirte porque la chica de cristal se ofende! ¡Ay! ¡Ve! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Qué rica, muesica, carajo! ¡Pum! ¡Ya iba el taite! ¡Guau! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ahora sí me caes! ¡Pum! ¡Báñate pues! ¡Báñate! ¡Báñate! ¿Eh? ¡Qué pasó! ¡Tamante! ¡Esperá este mes y pagamos del agua! ¡Tamante! Ya sé quién pudo haber sido Pero me voy a desquitar yo también Oiga papi, ¿qué estás haciendo? Nada, mija, estoy esperando a que tu mami se ponga a trapear ¿Qué le voy a ayudar? Sí, yo le voy a ayudar ensuciando para que ella trape Yo no le puedo ayudar Ya, ya, pero ven, ven, corre acá Ven, ven Ya, ya acabo de trapear, vamos a ayudar ensuciando Por fin acabé de trapear Ay, que irás Con que así vamos, no, con que así Vas a ver, vas a ver Y ahora cómo me desquito, cómo me desquito Ya vas a ver, ya vas a ver, ya vas a ver Ya sé Ya vuelvo, voy al baño, ¿no? Oye, te llegó un mensaje Dame viendo quién es Dice... Pato Uñas, dice Eh, dame viendo qué dice, ya Dice Si vas a venir, Roy Recuerda que yo lo hago mejor que tu marido, dice ¿Se refiere a las uñas o qué? Este... Ya colgaste la jeta Una bromita nomás de él ¿Ves que es tu número? Solo le cambié el nom Así es Es tu número, solo le cambié el nom Por eso fui afuera a mandarte mensajes Una bromita nomás de él Chistosa, chistosa Ya, bueno, bueno, venme acá, ya Oye Y hablando de uñas, este... ¿Quieres hacerte la manicure y la patijú? Sí, sí, quiero, porque me están llenando los uñeros Mira, mira Vele aquí, mira Pero bueno, ya despreocúpate Porque ahorita te voy a dar para el patijú y la manicure, ¿ya? Ya, este, qué mosca le picó Por fin me voy a ir al salón de belleza Porque me va a dar dinero para hacerme mis uñitas Vele Toma para tus uñas Ay, oye, tú haces de emocionar por las huevas Con eso no se juega Ay, ni una broma, no te aguantas Ya juegas la jera Ay, con eso no se juega Ve, quítate, quítate Unos momentos después Ya sigue enojada Ya creo que se me pasó la mano con esa bromita Pero es que ella misma empieza No, no Tengo que parar Si no vamos a terminar peleando Me tocó hacer las paces Oye No está bien ya que nos hagamos más bromas Es que tú empiezas primero Pero tú también Tú me empiezas bajando el medidor Y tú vuelta Dices que has hecho el almuerzo Tú vuelta Me cortas el agua Cuando estaba bañando Ay, tú vuelta Y ensucias la cocina Si ves como hiciste Después de que yo traté Ya, bueno, bueno Dejemos todo ahí ¿Ya? Ya La pase Ya Oye Vamos a caminar un ratito Y así nos distraemos Y compramos un helado ¿Ya? Se van a ir Sin mí como siempre Pero ya van a ver Ya van a ver Ya Solo me pongo zapatillas Y nos vamos, ¿ya? Ya, ya Vamos, vamos Oye, vamos Vamos a comer Pero espérame Ya voy a cepillar Mis zapatillas Porque están un poquito sucias ¿Ya? Vamos, vamos Te dije que ya no me hagas bromas Pero si yo no hice nada de eso Ya corrigaron la gente Ni una bromita No se aguanta Ay Oye Creo que no está bien así hacernos bromas Pero es que tú misma empiezas Pero tú también me estás haciendo broma Ya, ya Dejemos ahí Es que tiene que ir Ya, un, dos De nuevo No se aguanta CC por Antarctica Films Argentina